Ay, 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 como me aprieta este pantalón Espero que no te importe si estoy aquí en puro calzo Me voy a quitar la camisa porque hace calor Estoy tan feliz y siento que me va a dar una erección No homo, no homo, no te enojes conmigo solo somos amigos No homo, no homo, no homo La gente no entiende, creen que estoy de caliente No homo, no homo